Alzo mis ojos a lo lejos mirar Aquello que voy a conquistar Por fe yo lo sé Que lo voy a lograr Saco mi espada Listo para pelear La batalla sé que dura será Más no temeré Si Él conmigo va Por fe Para Dios grandes cosas yo voy a hacer Y venceré Por fe Como el águila yo volaré Si retrocederé Yo me levanto en fe Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré